Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 15 de diciembre y recordamos a Santa María de la Rosa Nació en Brescia, Italia y quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años El padre de María tenía una fábrica de tejidos y la joven organizó a las obreras que allí trabajaban y con ella fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en las obras de piedad y caridad En la finca de sus padres fundó también con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las enfervoreció muchísimo En su parroquia organizó retiros, misiones especiales para mujeres y el cambio y la transformación entre ellas fue tan admirable que el párroco le parecía que esas mujeres se habían transformado en otras Así de cambiadas estaban en lo espiritual En 1836 llegó la peste del cólera a Brescia y María, con permiso de su padre, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas el municipio formó unos talleres artesanales y le confió la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años Contaba con una fuerte personalidad La gente se admiraba al ver en esta joven apóstol unas cualidades extraordinarias En 1840 fue fundadora en Brescia por Monseñor Pinzoni de una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de hospital Al principio solo eran cuatro jóvenes pero a los tres meses ya eran 32 mujeres dedicadas a esta labor Como todos los santos, sufrió bastantes incomprensiones La santa comentando esto escribía Espero que no sea la última contradicción Francamente me habría dado pena que no hubiéramos sido perseguidas Fueron luego llamadas a ayudar en el hospital militar Pero los médicos y algunos militares empezaron a pedir que les echaran de allí porque con estas religiosas no podían tener los atrevimientos que tenían con las otras enfermeras Mantuvo una resistencia valerosa Un día unos soldados atrevidos quisieron entrar al sitio donde estaban las religiosas y enfermeras a ir respetarlas Santa María de la Rosa tomó un crucifijo en sus manos y acompañada por seis religiosas que llevaban sirios encendidos se les enfrentó prohibiéndoles en nombre de Dios penetrar en aquellas habitaciones En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado Solía decir No puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que he perdido la oportunidad por pequeña que sea ésta de impedir algún mal o de hacer el bien Aunque apenas tenía 42 años sus fuerzas ya estaban totalmente agotadas de tanto trabajar por los pobres y enfermos y el Viernes Santo de 1855 recobró su salud como por milagro y pudo trabajar varios meses más Si Cristo prometió que quien obsequie aunque sea un vaso de agua a un discípulo suyo no quedará sin recompensa ¿Qué tan grande será el premio que habrá recibido quien dedicó su vida entera a ayudar a los discípulos más pobres de Jesús?